Con 75 votos a favor, cero en contra y cero extensiones, fue aprobado en la Asamblea Nacional la reforma a la Ley de Industria Eléctrica que le permite al sector residencial y a las empresas venderle a Disnorte Disur su excedente de producción de energías renovables con exoneraciones de impuestos. Entonces es un incentivo básicamente para que haya inversión individual, no comercial, no de empresa, sino individual, para no estar pagando las altas facturas de luz. Mucha gente podrá instalar paneles solares o de otra forma renovable y poder no solo consumir lo que necesita, sino un excedente poderlo vender al distribuidor. Por ejemplo, si usted instala un panel solar en su casa y tiene su consumo y le están sobrando un poco de energía, bien la podría vender, entonces sí queda abierta, en general beneficiaría a todos. Pero no solo el tema domiciliar, en el tema de las oficinas, que sábado y domingo están cerradas, el panel sigue produciendo energía, bien podría vender sábado y domingo y recuperar un poco. O el caso de una pulpería que logre instalarlo, entonces podría tener alguna recuperación al momento de vender el excedente. Solo es el excedente de eso que se está reformando. Sin embargo, la reforma mantiene vigente la normativa aprobada el 15 de diciembre del año 2017, que establece que las personas que instalen un sistema de generación de energías renovables para su autoconsumo no podrán realizar una inversión mayor a la de su demanda máxima, dejando sin opción de poder tener ingresos económicos a los clientes que deseen comercializar este tipo de energía limpia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las instalaciones solares de generación distribuida? Que yo nunca voy a tener excedente. Primero, porque la normativa me lo limita a mi demanda máxima. Y segundo, porque si yo trabajo de día, pues siempre voy a estar ocupando mi sistema, excepto sábado y domingo si no trabajo. En resumen, las instalaciones de generación distribuida con la normativa que tenemos y con esta aprobación de exoneración de impuestos, solo le beneficia para aquellas instalaciones que vayan a vender energía eléctrica cuando no estén usando su propio sistema solar, porque esa como la normativa la limita. El promedio de inversión que tendría que hacer un hogar o una empresa para no depender de un 100% del consumo de energía eléctrica del sistema nacional y trasladarse al autoconsumo por medio de paneles solares, excede los 2.000 dólares, solo para producir un kilovatios horas al mes. Jimmy Romero, Vox TV.